Los niños se van a despedir, muchísimas gracias a la señora Paula, a su esposo, y les deseo un lindo día y un muy lindo día de la nueva, aunque no me voy a llegar. Ok, a veces no me voy a dejar, no, vamos a salir un poquito afuera, ok, 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 vamos, vamos a despedirnos de todos los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. ¡Gracias!